Saludos, hoy voy a estar haciendo un dije pequeño que lo puedes poner en una cadena o en un cordón y que queda muy bonito y voy a trabajar con ocho gotas de amatista, dos de cristal, tengo por aquí unas rondelles que pueden ser de cualquier color, una flor y tengo estas motitas que empecé a hacerlas y se me terminó el hilo, por esa razón decidí usar estas que comercialmente ya vienen hechas y tengo aquí una como viene para enseñarles que fue lo que hice con un pedacito de alambre 22 y quiero decirle que soy Daisy Ramos para los que no me conocen y por favor pedirle que se suscriban al canal. Voy a entrar un poquito de alambre número 22 por el centro de la motita, les dije que esta motita ya comercialmente viene de esta forma y una vez que ya tengo agarrado el centro con mi pinza voy a cortar el cordoncito que ya viene agarrando la motita y lo voy a sacar para entonces dejar solamente mi alambre, estas motitas para las personas que no les gusta hacerlas, prefieren con fechas, pues son muy muy beneficiosas y a veces están a muy buen precio. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a cortar y voy a, con la ayuda de mi pinza forrada, voy a voltear este alambre y a torcer hasta que haya torcido todo el pedacito que corte. Ya lista aquí mi motita, voy a comenzar cortando un pedacito de 4 pulgadas, estos son 10 centímetros, de alambre número 18, voy a cortar planas aquí las puntitas y voy a dar un doblez aquí en una de las puntas para hacer un engarce sencillo, aquí de esta forma, y una vez tengo mi engarce, voy a coger el rollito de alambre número 22, lo voy a trabajar en el rollo y voy a amarrar un poquito de alambre aquí a la punta, 3 vueltas como siempre, el alambre número 22, y una vez tengo las 3 vueltas, voy a comenzar a bajar un poquito con el alambre antes de colocar mis piedras hasta que tenga media pulgada o un centímetro y medio, vamos a sacar esto de aquí, y una vez tenga esto, entonces voy a comenzar colocando el cristal, que tengo 2 en la mesa, y aquí tengo más o menos la cantidad, vamos a eliminar aquí el comienzo, y voy a colocar uno de estos cristales por aquí, y voy a bordear mi cristal, y amarlo, hasta que está que tiene una forma un poco diferente, aquí, y amarlo, y nuevamente bordeo, y voy a hacer aquí como un tejido espiga, para darle más formalidad a esta piedra, aquí de esta forma, y voy a continuar por la parte de atrás, y nuevamente voy al frente, y así voy a continuar haciéndolo, hasta que haya ocupado todo este espacio, y continúo haciendo mi tejido aquí, y una vez ya lo tengo en todo este espacio, siempre dando la vuelta alrededor, pero por detrás, aquí voy entonces a colocar, voy a hacer nuevamente, un poquito de enrollar el alambre en la pieza, por lo menos nuevamente, media pulgada, un centímetro y medio, y una vez aquí, tengo esta cantidad, voy a colocar la flor que tengo sobre la mesa, vamos a colocarla aquí, vamos a cerrar un poquito esto, coloqué las gotas en el alambre que ya tenía, y con la flor, ahora voy a bordearla, simplemente para fijarla a mi alambre, voy a dar dos vueltas, y aquí las tengo, y voy a comenzar, esto lo he hecho en muchos, muchos videos, a hacer una flor, utilizando en la parte de abajo el tejido de espiga, así que le doy una vuelta, voy por la parte de atrás, y doy una vuelta, nuevamente voy a la cota, a bordearla por al frente, aquí del alambre anterior, doy una vuelta en la base, aquí de esta forma, y nuevamente subo otro de los, de las gotas, lo que van a ser las pétalos de mi flor, dejo un espacio aquí, y voy nuevamente a bordear, esto, les voy a dejar aquí arriba, a la parte de arriba, un video de cómo hacer una flor en tejido espiga, espiga, y aquí voy a continuar haciendo hasta que haya colocado cuatro de las gotas. Ya con mis cuatro gotas colocadas, voy aquí, ahí, fijo, dando una vuelta completita, vamos a apretar esto, y voy a comenzar a hacer lo mismo en este lado, dejo un pequeño espacio, coloco la primera gotita, que quiero que quede bastante pegadita, vamos a pegarla un poquito más, aquí, y entonces empiezo a bordearla, y voy a continuar nuevamente haciendo esto, hasta que haya colocado los cuatro pétalos o gotas de este lado, y entonces continúo. Terminé los cuatro pétalos de este lado, ahora nuevamente los voy a fijar en el alambre de la base, los voy a acomodar para formar la flor, y por la parte de atrás, nuevamente voy a pasar el alambre, voy a comenzar a envolver alambre en el alambre de la base, y nuevamente, si ustedes quieren bordear más esta flor para decorarla, lo pueden hacer, voy a hacer la media pulgada, igual que lo hice aquí en este lado, enrollando el alambre en la base, simplemente para fijar ese patrón aquí, y voy ahora a pasar a subir una de las, de los rondeles que tengo en el alambre, y aquí voy a coger una de las motitas, y voy a apretar y a enrollar esta motita en mi alambre, aquí, de esta forma, y una vez ya la tengo amarradita, elimino el alambre que me sobra, tienen que tener cuidado que no vayan a cortar el alambre, y aquí, esto va a ir quedando de esta forma, nuevamente voy a subir otro de los rondeles, los rondeles lo que me ayudan es a fijar la motita, y voy a colocar otra de las motitas aquí, y nuevamente voy a pasar otro de los cristalitos, y voy a repetir esto hasta que haya terminado con mis motitas, ya una vez tengo las tres motitas colocadas aquí, voy a amarrar bien fuerte para fijar esto aquí, en el alambre de la base, vamos a ir fijando, y damos una vuelta completa, esto después nos va a quedar así de esta forma, y vamos a traer por la parte de atrás el alambre de nuevo, vamos a dar otra vuelta, y traerlo hasta el lado contrario, aquí por detrás siempre, y lo traemos al lado contrario, y amarramos, fortalecemos, y entonces vamos a envolver la media pulgada, un centímetro y medio, para hacer esta parte de aquí, ya aquí colocamos el cristal, igual que al otro lado, y vamos a hacer nuestro tejido espiga, como en el otro lado, me falta por aquí un poco, y quiero decirle que yo, después que la hice, me di cuenta que debía haber colocado bolitas en el alambre, para tapar la mecánica de aquí, del centro de la flor, y cuando nos sucede esto, ya no podemos colocarlas en el trabajo que estamos haciendo, lo que yo voy a hacer es que después, con alambre número 26 o 28, voy a colocar en esta área de aquí, voy a amarrar un alambre a cada lado, y voy a colocar unas, estos rondelitos que están aquí, para, número 3, para tapar esta mecánica de aquí, o sea, podíamos haberlo hecho al principio, lo olvidé, no pensé que se iba a ver de esa forma, las bolitas quedan aquí de esta forma, pero como lo olvidé, pues ya tengo que hacerlo, después de haber hecho todo el diseño, y ya aquí, voy a comenzar a bordear, para hacer el tejido espiga que hice al otro lado, y esto sencillamente, bordeamos, damos una vuelta completa, vamos por la parte de atrás, y continuamos haciendo lo mismo, para hacer el tejido del otro lado, una vez ya que hice mi tejido espiga, simplemente es enrollar alambre, hasta hacer aquí, el nudito, engarce sencillo, son simplemente, tres vueltas corto, hago el engarce sencillo, vamos a tratar de que quede siempre del mismo tamaño, y aquí voy a volver, al centro, como indiqué, para, tapar esta mecánica, que lo voy a hacer con un poquito de alambre, número 26, amarrando, aquí, en uno de los extremos de la flor, por lo menos, de una a dos vueltas, y una vez estoy aquí, simplemente voy a colocar, un patróncito, de los rondeles, para tapar la mecánica, de este lado de la flor, aquí, doy nuevamente, una vuelta completa, en la base, y coloco, nuevamente la misma cantidad de rondeles, amarramos, y ya aquí está terminado, nuestro dije, esto lo podemos, colocar en una cadena, o en un cordón, simplemente agarrando, de los dos lados, vamos a darle un pequeño doblez aquí, acomodar la flor, espero les haya gustado, a mí me encanta, como se ve, like and share, me gusta y compartir, nos vemos en un próximo video, gracias.